Breves del espectáculo. Al borde del llanto, este famoso dice que Ángela y Pepe Aguilar no responden su solicitud para un dúo. Hola, les comento que Ángela Aguilar y su papá Pepe Aguilar indudablemente son dos grandes exponentes del regional mexicano, por ello muchos artistas quieren colaborar con ellos. Y aunque han surgido algunos duetos como el de la princesa de regional con Jessie Joy y Christian Nodal, recientemente el famoso cantante Raymix reveló que ha querido trabajar con los intérpretes de Prometiste, pero que no le han respondido. El cantante de Electrocumbia tuvo un reciente encuentro con la prensa en donde además de hablar de su nominación a los premios lo nuestro y su más reciente sencillo Te voy a conquistar, dio a conocer que muchos de sus colegas han menospreciado su género musical, pues es considerado del barrio y de la gente pobre. Durante una entrevista, Edmundo Gómez Moreno, nombre real del intérprete, confesó que ha buscado desde artistas nacionales hasta internacionales como Sebastián Yatra y Guayna, a quienes aseguró les mandó una canción y un remix respectivamente pero no les gustó. El intérprete del éxito Oye Mujer confesó que quiso hacer una canción con la intérprete de En Realidad, quien desde hace algunos años se ha colocado como una de las grandes promesas de la música. Así lo comentó, hace poquito hablé con mi amiga Ángela Aguilar, yo la quiero bastante pero simplemente me dejó de hablar, contó el artista que le mandó una propuesta musical. De hecho, hace poco escuché a Pepe Aguilar decir que no admira a gente que usa la computadora para hacer sonidos, pero es música diferente, no tiene nada de malo, dijo sobre la postura del hijo de Flor Silvestre. No obstante, indicó que el rechazo que más le dolió fue el de Los Ángeles Azules, con quienes iba a hacer una colaboración, pero fue cancelada hace una semana. Tuvimos un detalle hace unos años, no pude ir a cantar con ellos, lo anuncié en redes y se enojaron. Me equivoqué al decir que si iban a verme, podían pedir sus boletos de vuelta, pero bueno, su gira salió bien y eso tiene 4 años. No obstante, agradeció a Paulina Rubio que haya accedido a cantar el tema tú y yo. Paulina es una persona con mucha carrera, es muy inteligente, a veces nos falta un poco de inteligencia, la vida es una ruleta, a ella le vale todo ese tipo de estereotipos, si a ella algo le gusta lo hace, eso es lo que le aprendí, ella es una gran amiga mía y me ha dado consejos de oro, dijo Edmundo. Y bien, ¿tú crees que sería buena colaboración que Ángela o Pepe Aguilar llegaran a hacer dúo con Raymix? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Enviamos afectuosos saludos a Miriam Carantón, Chayo Rubalcaba, Patricia Chacón, José Gómez y Joyas Musicales. Soy Lía, hasta el próximo video.